A hacerme la comida, he ido a hacerme la comida y en lo que no he hecho la comida, pues ya de paso he dicho Bueno, voy arriba al ordenador a comer y a verme una... Confirmando el siguiente punto que se hace, se hace, se hace, se hace, se hace, se hace Que he ido a esta última vez y cuando he terminado de comer y he entrado en los sims Me encuentro cerca de que tengo a una señora embarazada de tercer trimestre Por dejarme solo Yo te recuerdo que tu puse a tu personaje con el personaje de Lobo A hablar de política y a acabar ocurriendo cosas muy extrañas Y ahora hay cinco niños ahí So, cariño, hay que ir a clases de E, venga Ah, yo estoy aquí No preguntéis, estamos en una cosa rara No voy a preguntar Eres el único tío ¿Cómo? A ver, es que es como una especie de... de rock, de rock Eres el único tío De princesa nada se nació del huellón Eres el único tío Y es el único tío Es como una forma toda asusta ¿Pero qué es lo más de la ciencia? ¿Qué es lo más de la ciencia? ¿Qué? El padre tiene los ojos marrones. La madre tiene los ojos marrones. La niña tiene los ojos marrones. El niño protege. A veces pasa. Bueno, te recuerdo que de dos padres blancos, de ojos marrones y verdes, salieron dos negros, una mulata y un pelirrojo. Sin haber. La genética en los sims. Por supuesto. Y te recuerdo que uno de tus hijos tiene los ojos... Tiene heterocromia. Por eso. Muy bien. No, no te recuerdo que una niña está haciendo movimientos de vampiro. Eh, cuando sea un vampiro... ...me presenté antes de ver que estás quedé embarazada. A ver, sería un poco complicado por el hecho de que... No tengo packs. Aaaaaah. O sea, no tengo el des de los vampiros. Mira, pero está haciendo movimientos de vampiro. No, está... Esta niña está cealita. Ah, lunch. El punto Kalinze se ha trasladado hasta UAV Hostile en la zona de 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 la zona. Somos los putos viejos y cada vez que nos juntamos nos dedicamos a quejarnos de la vida. Es como los típicos ochenteros que son vecinos y ponen las sillas en la calle, se sientan juntos y se quejan de todo. Esos somos séptimo y yo. Vale, vamos a elegir cuatro. Esos somos séptimo y yo. O sea, nos juntamos y decimos, vaya puta mierda a esto, vaya puta mierda a lo otro, vaya puta mierda a esto, vaya puta mierda a lo otro. Y luego a la hora de la verdad luego decimos, vos saca la buena tarde y ya está. No, no, pero ese será el mejor de la zona 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 de la zona. Pero eso no. Claro, claro, claro. O sea, cuando nos veáis a setimil y a mí juntos, no tengáis en cuenta nada. Porque va a ser todo mierda Va a ser todo mierda Va a ser Qué hijos de puta Los de zombiadictos Lo que pasó cuando no sé qué Al cabo de un mes ¿Tú y si volvemos? Eso fue Literalmente Esa conversación ya pasó Esa conversación pasó cuando Antes de ¿Cómo se llamaba? ¿Fan a cero era? Antes de lo de zona cero Hablé con este hombre De que hijos de puta Todos los de no sé qué No sé cuánto Y a los pocos días le dije tú ¿Y si volvemos? Entonces cuando dije Yo voy volviendo ya Porque él estaba gestionando Con la administración Para pillarse Que si una casa Que si un no sé qué Que si un no sé cuál Que al final lo pasó Y claro Yo estaba Viendo más o menos todo Conociendo gente Para luego Sacarle a este hombre Toda la info Y es cuando os conocí a vosotros Pero básicamente Os conocí técnicamente Por un plan Que había tenido Con Shetimble Que por eso También al principio Fue como A ver Yo tengo cosas pensadas A los no vengáis arriba Que tengo cosas pensadas Y luego me dijo No Ya no hay cosas pensadas Y me dijo Bueno Hola gente Porque Otra cosa no Pero Como yo me dedico a esto Yo tengo plan A Plan B Plan C Hasta la Z Y cuando me acabo sin tal Empiezo Alfa Beta Charlie Me duele el asfalto Yo voy a hacer Que mi bebé crezca Eh no Eh si Señora Ni se ocurra moverte Tienes que ver Como tú Esa crece A poder ser Si Que te quedes Coño Muy bien Así me gusta Bueno Pues ya he terminado Hacer la La Cast off Ahora La 74 La 74 Bueno Voy a Pues Mucha mierda Con los abuelos Camarra Vamos a sentarnos Todos a las sillas En plan Bueno yo Ya me voy Que está empezando A refrescar Me va a salir La niña Afrustú Vale Ya Venga 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 Tío Venga Hasta la próxima Se va yo A la coda Chao Me cago en la madre ¿Qué os contáis? No 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 puedo Pues nada La verdad Os hace Jugar al Roblox Algo en concreto En plan Algún minuto Concreto Al de Al de Al de Los asesinos Y cosas así Porque tengo un montón De Bajea En el cuarto del niño ¿Qué tenemos ahora? Arte Claro ahora tenemos clase de arte Y luego tenemos baile a las 8 Que pereza Que pereza Llámano timbre Corre 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 Da igual Pierdete la clase de arte Es que Mira Te comparto Es que estoy jugando Call of Duty Es que no puedo No puedo entrar Yo creo que ese que juego Estáis jugando Royal Polla No sé Es que es divertido Royal Polla Me encanta el nombre Ya 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 Pero es que Me encanta el nombre Que le ha puesto Es que está jugando Royal Polla Pero no le había dicho Que si te la pierda Que no pasa nada Pero eso Eso es una clase de arte Eso Eso son números Son números Vale Y ahora ya Nos ponemos con los problemas Elementales De resolver Dos fotos Vale Eh 13 aquí Desde ahí Eh 19 19 De verdad Yo no sabía Que Roblox Me daría Para tanto Pero me da Para desestresarme Cosa que me hace feliz Hombre Eh Es que Tapa mucho Luis Hijo de puta Porque Tiene una Tapa Porque Está pintando Tapa Ah vale Que no es una foto La que es una Es una Es una Y lo bueno es que este juego Te da ropitas gratis Entonces Ah Sí ¿Puedeis así Un rechonaje? Juan Antonio Por favor ¿Puedes Te daría el pañal a tu hijo? Bueno pues eso ¿Se hace jugar a Roblox? A ver Yo Yo en lo personal Es que me apetece Jugar a los Tú Es por lo que me he ido O sea Y me he ido al auditorio Porque le digo Si No sé qué harán Pero si apetece Hablar Ya Creo que me suicida Me han matado He sido Putas Aquí Warlock 1-1 Ataque completado Regresamos a la base Jugar a acabar ya No 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 Bueno pues yo me voy a hacer las tareas al cuarto Luego volvemos ahí. ¿Dónde está? Hay que hacer de verdad. Pero... Ay, que me muero. ¡Estoy en mitad de la guerra! ¡Estoy en mitad de la guerra! ¿Dónde está alguien? ¿Una mujer? Que le mete sus elementos. ¿Eh? ¿Qué? ¡Ah, soy ahora no sol! Oye, Elena ha vuelto. Debería preocuparme. ¿Cómo? Que Elena ha vuelto. Hombre... Al menos que... Al menos que de repente viváis en una mansión. Vale. Ya he hecho todas las tareas. Teóricamente. Ya no hay más clases. Puedo valorar. ¿Novio? 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 ¿Qué pausa la esperas? Eh... Me sorprende que... No hay que ser salidamente... Independiente. Es más, independiente hay los pavos. ¿Qué ha...? No hay que ir. ¿Qué haces? ¡Vamos por la puerta! No hay que ir. Sí, se dancing. Y... ¡Adiós! No hay que ir. Voy a reparar esto No hay nada más que hacer. Niño, de que me hagan mansión. Ah, que no hay nada más que hacer. Ahora vuelvo. Voy al baño. ¡Gracias! 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 ¿Es que te gusta mucho el aire? Sí, sí. Es como que de repente me muero, si no. No, te mueres si no lo respiras. Lo único que haces es no tragarlo. Porque si tragas aire, te da hipo. Ah, coño, pero... Ah, y... Pero, pero no tienes forma, eh. Es que me puedo traer, tiene mi lógica aplastante, ¿no? Me lo imaginaba. Luna, por qué coño te sientas en la silla de lo que... Loca del coño. Vale. Vamos a hacer una cosa. Vale, sí, estás ahí muy bien. Vale, has hecho la comida. Vamos a guardarla en el frigorífico. Perfecto. No hay comida. Vamos a la saca del frigorífico. Eh, vale. Ahora, tú, señora. Bien. Vamos a... Ven por aquí. Ok. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!